En segundo lugar, sí que hay un comportamiento machista permanente en la actitud cavernaria de Pablo Iglesias. Y no hace falta ver esos mensajes. Es que este señor, yo creo que ha tenido relaciones íntimas, sexuales, con muchísimas mujeres de su partido, cosa que por otra parte, en el plano de la libertad puede hacer cada uno lo que quiera, pero no queda ninguna duda que en muchos casos esas relaciones han servido para quitar y poner determinados mandos dentro del partido. Si eso no es machismo, que venga alguien y lo diga. Si eso lo hace un líder de una fuerza como el Partido Popular o como Vox, tendríamos un problema muy grave en la derecha. Y tres, lo que realmente es grave y perturbador es que se haya invertido esa carga de responsabilidad que él había inventado. Es decir, Pablo Iglesias tiende a hacer política inventando ignominias, inventando enemigos. Y en este caso, lo que más le gusta es decir que va a haber un golpe de Estado y que hay cloacas. Bueno, si lo dice, que lo pruebe. Pero en este caso concreto, además, se ha demostrado que es todo lo contrario. Con lo cual, tenemos la primera evidencia de que es un mentiroso empedernido, que ahí donde construye artificios y enemigos externos, realmente lo que está detrás es precisamente su propia perturbación y sus propias irregularidades. Yo creo que eso es lo realmente importante. Y acusa a otros de oscuras prácticas que son las que él en realidad practica en esa oscuridad. Exacto. Y si se habla de cloacas, que lo pruebe. Y hay una cosa peor, que es la cloaca moral, que es la cloaca de la perversión ética. Tú no puedes imputar delitos a otros cuando tú eres el verdadero responsable. Y siendo el responsable, que es...